A ver Yo este juego Lo jugué en No sé si fue en abril o por ahí Vamos a ver Me pasé la historia principal Y luego ya por mi cuenta lo seguí jugando Para completar todos los juegos Los lados B Capítulo 8 y capítulo 9 que es este ¿Qué pasa? Que llevo sin jugar meses O sea 5 o 6 meses Estamos en noviembre Entonces Empecé el capítulo 9 que es este Que es chunguísimo Pero chungo, chungo, chungo Chungo, vaya Y son mecánicas Ya avanzadas de final del juego Y los mapas son ya súper difíciles También ¿Qué pasa? Que yo ahora empiezo a jugar otra vez Y es cuando estoy como en pañales ¿Sabes? A ver Sigo teniendo alguna memoria De cómo jugar Pero Para retomar al nivel que tenía antes Me va a llevar Un tiempo Entonces He estado practicando 20 minutitos Más o menos Para pillar la soltura otra vez Pero Ni de coña O sea Cuando yo jugaba Para llegar hasta aquí Era en plan Pensaba súper rápido Te movía súper rápido Sabes hacer Tases Etcétera ¿No? Le damos la soltura De jugar Pero bueno Ya iremos cogiendo eso Es como montar en bici otra vez Bueno No es como montar en bici Es como montar en bici Saber hacer mil trucos Y luego No saber hacer una puta mierda Entonces Este capítulo Me llevé Creo que llevo más o menos La mitad del capítulo Y me llevé unas 4 o 5 horas Para la mitad O sea que Es chungo Y me queda la mitad Entonces esta última mitad Va a ser lo más difícil del juego Entonces me voy a llevar Horas y horas y horas Fallando y fallando y fallando Vamos a intentar progresar Lo que pueda Y Y progresar poco a poco Quizás no me lo pase hoy Quizás mañana Pasado Cuando sea Pero Quiero acabarlo Porque me quedé a mitad del 9 Estaba súper frustrado Y Cuando eché esas 4 horas Fue como un trauma eso Fue como en plan Buah Cada vez que quería darle a jugar Era en plan Buah Voy a tener que seguir esta mierda Pero Me he decidido Y he dicho Venga voy a acabar celeste ya Que lo tengo que acabar Me cueste lo que me cueste Así que Go Voy a intentarlo Estoy en este nivel Que no sé Cómo es Ni qué es Ni nada Pero bueno Go Más o menos sé cómo es Pero no me sale La ejecución Entonces Voy a intentarlo Seguro que hay otra forma De hacerlo Pero la mejor Que he encontrado yo Ah He fallado Y lo de capturar Los juegos Pues lo había cambiado Un poco Y he estado Retocando No Fuck No llego He estado retocando cosillas Para cambiar de vuelta De la temática de Halloween A ya normal Digamos Y se me ha pasado No tío Joder Me enganché que abajo No se veía nada Vale Estaba ahí como el juego Desentrado Ya digo Fuck Esto es El último de nivel del juego En plan Super mega Hyper late game Que además es secreto O sea Aquí no llegaría a hacer normal Y ya Aquí ya te meten Mecánicas De late game En plan De speedrun ya casi O sea En esta partida ya te meten Por ejemplo Este salto Ah es que no se ve así Eso Ese salto Que cuando tú estás jugando Normal juego No lo usas nunca Ni te hace falta Pero aquí tienes que hacer en plan Super dash Super dash Y luego hacer también Eh Cómo se hacía Eso Puedes saltar en el borde O sea Te van mezclando Una serie de mecánicas Mientras vas haciendo plataformeo Tienes que coger bolitas Tienes que no sé qué Esquivar pinchos Todo el espacio Super estrecho Etcétera O sea Esto ya es el culmen De De celeste Mierda Me ha cogido eso Yo tengo pensado jugarlo Pero de aquí a que lo juegue Uff Para mí Es uno de los juegos Que más me han gustado Los últimos años literalmente Increíble este juego Fuck O sea Yo sí ahora mismo Hice una lista Los últimos 50 juegos que he jugado En los últimos Yo que sé Cinco años Y tuviera que decir Cual priorizo Para jugarlo Así Este sería Entre los tres primeros Seguro Vamos No Casi lo tenía Casi lo tenía Casi lo tenía Y esto es para una pantalla Hay como 30 pantallas Pero lo he dicho Que llevo sin jugar Muchos meses Y estoy Rastro Este año Este año ¿Cuántos te has pasado? Este año En plan Contando todos O contando solo los Que nunca me había jugado antes Ah tío Es que tiene que ser Súper preciso Ah ya me ha llegado Las dos Pues No sé En el canal de YouTube Tengo todos los juegos Que me he pasado Así que Si los puedes Ahí puedes ver Las series Yo calculo Unos 20 este año Más o menos Más de uno por mes Seguro Ah tío Pues es que Tienes que hacerlo perfecto Ya digo que La otra vez O sea cuando hice La primera media parte De este capítulo Fueron 4 horas 4 horas O sea que Hubo niveles Que los hice en 5 minutos Y hubo niveles Que me tardé 20 minutos O sea que Depende A ver este año Jugado Es que si tengo que poner A pensar eso ahora No voy a estar pensando En el juego Ah tío Fuck Vamos Ah tío Ah pero la Lo guapo de este juego Es que siempre te empuja A más A más A más A más Como el juego Básicamente el juego Es escalar una montaña De hecho Y eso es Es la constancia La perseverancia La Nunca rendirte Y este juego Lo hace bien La verdad Joder La música Acompaña muchísimo Vale Cuando vengo Cuando vengo de la segunda pluma Tengo que acabar un pelín más alto Pero tampoco me puedo Tampoco me tengo que meter mucha prisa Porque si giro muy rápido Me choco con los pinchos Entonces Todo a su debido tiempo A ver No a ver Si realmente Cuando O sea yo me pasé La campaña en stream Y luego todo lo que han sido Los niveles chungos y eso Lo que hacía era Grabar en OBS Y subir el video a YouTube Grabar En plan callado Sin hacer stream Es mucho mejor Vale 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 Me gusta este intento Me gusta este intento No tío A ver un momento A ver esto Aquí cuando le doy a eso Y me engancho Es que no sé si va hacia la izquierda O sube Porque si sube Lo tengo que dejar subir Es que si no No rompe la piedra Y me tira Tío Pasar por debajo de la piedra Pero es que no sé si sube Voy a hacer la prueba La próxima vez que lo haga Voy a observarlo A ver que pasa Y ahora cuando yo vaya encima surfeando Tengo que saltar Coger este La bolita rosa Volver a surfear Y cuando esté llegando más o menos La pared de la izquierda Donde empiezan los pinchos Ahí tengo que saltar Y hacer doble das Lo que pasa es que como voy Como voy montado surfeando en la piedra Llevo mucha inercia Entonces la primera vez que salto El personaje Vuela hacia la derecha un montón Por la inercia que lleva Pero bueno No es tan difícil esta Esta pantalla realmente Bueno O sea Ha habido otras que Esta pantalla relativamente fácil Pero vamos Ah tío No he llegado Por un milímetro Pues yo calculo que eso Que este año habré jugado 20 o 30 juegos Lo que pasa es que Mucho han sido en plan 3 horas 5 horas Te lo pasas en un día o dos Ah estoy durmiendo Tengo lagra en el cerebro Macho Joder tío Yo me he casi jugado por mes A ver si esta guanda Das o 3 Te lleva Un mega O dos Das o 3 son 30 o 50 horas Una horita por día Va Concentración Tío Pero si te digo que hay otra manera de hacerlo Tío Pero no la veo Entonces estoy intentando esa A ver Ah vale Ahí sube Ahí sube Vale 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 Entonces si pudiera mantenerme en el aire Un segundo No se como Me ayudaría Vale eso es bueno saberlo Fuck tío Vale Es que intento ir demasiado rápido Y las prisas son malas consejeras Joder tío Puto Joyce de los cojones Que debería estar jugando con la cruceta tío Pero como me tengo que poner a prender ahora A jugar con la cruceta A esta altura del juego Me da mucho un caso ¿sabes? Pero la gente que juega a speedrun Joder no cojo eso La gente que juega a speedrun Y eso Como se saben los comandos de memoria Lo que tienen que pulsar y eso Eh Los inputs digamos Juegan con la cruceta Porque el joystick da más El joystick da más lugar a Confusión No confusión sino Tú le quieres dar abajo derecha Y a lo mejor O le da derecha o le da abajo Como la cagues una vez y a la al día A ver A ver se supone que te has pasado el final del juego O esto es más todavía Sí A ver Me puedo salir Y enseñarlo A ver A ver Esto es súper spoiler Lucio No te lo debería de enseñar en realidad O sea Es mejor que juegues sin saberlo A ver si te lo enseño Ya sabes que está ese lado Y es mejor que no lo sepas No miras la pantalla En 10 segundos No mires hasta que te lo diga Más que nada Tío Por jugar las ciegas Es más divertido Sin saber Sin saber que es lo que viene Eso sí Yo no sabía Cómo acceder a los secretos Y los tuve que mirar Porque hay algunos que son en plan Hola O sea hay cosas que son chunguísimas Por ejemplo Encontrar todas las fresas Eso lo tuve que mirar Yo por mí mismo Rejugué un montón de veces los niveles Buscando en cada esquina Cosas secretas Y todo eso Paredes invisibles Etcétera Pero creo que conseguí el 90% Por mí mismo Ah tío se va bien Va tío Me voy a concentrar un momento Y lo voy a intentar hacer ya No me des por todas Porque llevo en esta habitación un montón Y quedan un montón de habitaciones A ver No Muy tarde ¿What? Se ha chocado en el guardia Vamos ¡Ah! Casi lo tenía Vale Las fresas desbloquean No me acuerdo Ahora que lo dices No sé si es Tío Puedes bajar un poco más Porque se queda ahí tío A ver Voy a dejarlo que baje más Ahí Ahora Vamos Vamos ¡Ah no! ¡Oh! Casi tío Pensaba que le iba a romper la roca No sé por qué antes no la rompió tío Y ahora si la ha roto toda Qué raro eso La verdad Ah tío Me he enganchado Es que te dan para engancharte tres píxeles Sabrón A ver La gracia del juego Que ya Esto es el final Y es súper chumo Vamos Tío Y ahora Y ahora no la rompe macho No me acuerdo No sé cómo responde el dash A ver que no me acuerdo Realmente Hace ya que no lo juego tanto tiempo Creo que A ver Creo que sí Te hacen falta A ver Cómo era Fuck Que no sé si te hacían falta Para conseguir más corazones Las fresas O No me acuerdo ahora Tío Para arriba macho Eso me refiero con los errores de inputs Fuck A ver Deja lo que baja más Me ha troleado Wey Fuck tío No me sale Estoy súper rastro Es que tanto tiempo Sin jugar este juego Se nota mucho La soltura En este juego Full focus Sí Es que Yo me acuerdo De estar Super viciado De este juego De llegar hasta aquí De hecho Que es chungísimo Y hacer full focus Y no poder O sea Que ahora estoy como Como que llevo sin monta en bici Seis meses Y me están metiendo Una mountain bike Y me han metido Por el medio De una montaña Y estoy aquí Pedaleando No sé Que hay un 9 por todos lados Casi estoy yo Ya digo Que esto es chungísimo Serio Adiós O sea Es chungo cuando Está super viciado Me refiero Y ahora que estoy yo Encima así Ni te cuento Pero bueno Estoy aquí de stream De risas Si me paso Lo que sea que progrese Pues bienvenido O sea Va tío No tío Vale Un momento Voy a hacer una cosa A ver Cojo eso Cojo eso Le doy Me cuelgo Le doy a la verde Me subo Me subo Y cuando rompa la piedra Salto Y tengo que Tengo que saltar Dachear para la derecha Y cogerlo Para una vez caiga de nuevo Vuelva a caer encima de la roca Porque es que si no me deja atrás Tengo que dachear para la derecha Pero no puedo dachear Gastando un Un dash Tengo que tener los dos dash Vale Y luego cuando llegue al final del todo Como me choque con los pinchos Me voy a caer en tos Pero probablemente pase Porque es una de mis debilidades En este juego Lo de saltar para arriba Se me da un poco mal La verdad Vale No tío Fuck A ver esto es súper opcional O sea esto no hace falta hacerlo Si te pasas la campaña normal Vale El juego ya vale Apenas 10 Vale Esto es para los masocas Básicamente Lo puedes ver en youtube Así que yo que sé Pero yo lo quiero hacer Ah tío Rompe Es que no sé por qué la rompe esa Quizás debería A ver Me engancho en el ladito He esperado que suba Y después hago el dash Vale Demasiado pase Demasiado pase Sí que tienes O sea yo tengo De los Algunos mapas No sé Yo es que nunca he sido de A mí no me importa O sea con otros juegos Sí pero con este No Vale Vale Lo tengo Lo tengo Lo tengo No Ay que De cagado tío Lo tenía ahí bien Vale Vale Va Que poquito A ver hay gente Que es súper buena este juego A ver Yo era medio bueno antes Tampoco me costaba O sea Comparándome con otra gente Que he visto jugar yo Que le costaba Me pasas a un nivel montón No me considero un malo Tampoco soy Megapro Pero Más o menos me pasa eso En todos los juegos Yo diría que soy Un poquito mejor que la media A no ser que sea un juego Que le he echado ya Un millón de horas Vale Ahí le he dado muy pronto La primera vez que lo doy tan pronto Porque si lo doy muy pronto No puedo engancharme bien Al borde Hay que ir un poco más despacito Ahí perfecto Ay Esa era buena tío Esa era muy buena Esa era muy buena Va Si consigo subirme así Lo consigo Va Ah es que penita Eres malo por jugar con joystick A ver Se roto un montón Y además mi joystick Lo tengo medio roto Y a veces Hace cosas que no quiero quedar Entonces Entre que chungo Y como le metas un input falso Ya lo has liado Está muy guapo tío Porque es como Te cuesta un montón Te cuesta un montón Y cuando te lo pasas Es como wow Increíble Y ahora al momento Es en plan Otra pantalla chunga Ya digo que El juego normal no es así El juego normal es mucho más casual Te cuesta un poquito Pero Esa sensación de recompensa La sientes mucho más a menudo Si fuera Pero si fuera Igual de fácil todo el rato No El juego no te No te empujaría a mejorar Que es lo que quieres Pero ya te digo Que cuando yo empecé Este capítulo 9 Ah fuck O sea Este Ya digo que Este nivel es fácil Para este capítulo O sea Estoy pensando en algunos niveles Que han sido Pesadillas 20 veces más complejos Que este Pero mucho mucho más complejos Que este Este solo tiene la piedra esta Y dos plumitas y tal Hay otros niveles que son Si me concentro ahí Lo hago No estoy haciendo gilipollas Me da pena abandonar este nivel Ya le he cogido cariño No me lo quiero pasar Escapa Vamos Vamos No No Hostia me podía haber esperado Me podía haber esperado Y conseguirlo Pero si me voy a hacer Hostia Igual se lo tenía hecho Ya Ese ha sido el mejor intento hasta ahora Ese ha sido el mejor intento hasta ahora No Quizás se pueda solo con un dash Lo dudo Pero quizás se pueda Es mejor tener los dos Por asegurado Pero Si no consigues conseguir el otro Pues Es lo que hay Pero tío He estado acerquísimo A ver ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Oh! Fuck Hostia puta tío No tenía que hacerse ahí Es que va súper rápido Y he saltado Y va hecho como Y me ha empujado La inercia me ha empujado a los pinchos Lo tenía hecho ahí tío Qué putada Bueno Ya más o menos lo tengo Lo malo es que Después de este viene otro Y después de este viene otro Y después de este viene otro Y después de este viene otro ¿Sabes? Es lo que digo que Vamos a ir progresando lo que se pueda Es lo que tienen los juegos Estos exigentes Que al pasarte algo Es una sensación súper guay Exacto O sea Yo con este Es el con el que más me da esas sensaciones De superación Y de lograr algo tío A ver El juego está hecho para eso realmente Porque El juego va a descargar una montaña O sea O sea Más que Dark Souls Más que Cualquier otro juego Quizás cuando juegue Sekiro Vaya callazo Quizás cuando juegue Sekiro También me dé esa sensación Supongo que sí Vale No he pillado el pancho Es que va rapidísimo Es que no sé cuándo saltar Creo que Quizás el primer dash rosa Sea para Subir hacia arriba Cortando Cortando la inercia Digamos Interrumpiendo la inercia Hostia tío Lo tenía ahí Lo tenía ya tío He saltado ya los pinchos Madre mía El pan y gente Va Va Lo hago Lo hago Lo hago gente Vamos Que cerquita Es como que Ya lo podía tener hecho Pero no lo tengo hecho ¿Sabes? Uf Me sale fatal Esas plumitas No doy la droga Ah tío No se ha agarrado ¿Ha jugado al getting over it? Es que lo has mencionado Pero no ha quedado claro Si lo jugaste o no El getting over it no lo he jugado O sea no lo he mencionado Lo he jugado Pero vamos 20 minutos Que me quedan por culo Ese juego Es que ese No lo veo justo Ese juego ya no lo veo justo Ese juego está hecho Realmente para cabrearte Entonces Que me quedan por culo Joder Tengo que esperar a que baje Ahora Entonces Joder Que no me engancha ahí tío Vale tío Vamos que lo tenemos Un poquito más Buah Buah Me he tardado mucho Las plumas las he hecho súper No he cortado las esquinas muy bien Entonces He hecho un giro muy alto Muy tocho Si no ha llegado Lo que pasa es que cuando intentas cortar la esquina demasiado Te he hecho va con los pinchos Entonces Y como va esto rápido No es fácil No es fácil manejar A tanta velocidad Uff Voy tardísimo Ah Que pena tío Ah tío Que ya lo tengo A ver si me da un buen intento Y lo consigo Quiero al menos Llegar a A coger el doble salto Otra vez tío Allá al final A la cago Voy a estornudar gente Un segundo O no O si Joder Tengo los tornudos ahí Que si si que si no Tío Que coraje Ahí está Va Vamos vamos Esta es la buena Vamos Let's go Siguiente What the fuck Es esto Con viento y todo Vale La estrellita esa se mata Pero bueno Ya me he pasado hacia la pantalla Me gusta Ostias Vale vale No Espera 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 Realizamos No me ha gustado eso A ver Cuando vayan para Arriba Arriba Abajo Arriba Ahora Ahí Ahí me gusta Tengo que dasear Estoy empanado tío Vamo Big brain Gente Big brain time Vale vale Es mejor ese nivel Entonces me da un poco de miedo Joder tío Quizás sea mejor dasear para abajo Voy a jugar agresivo tío A veces jugar agresivo de la mejor manera Ahí está Y para arriba ahora de hecho Vaya velocidad Jogió ahí Vale Ah fuck Vale Más en el medio Cuando se quede en un lado Más o menos Cuando llegan a algún lado O cambian de dirección Más bien Se quedan un tiempecito para las Entonces ahí es el momento para pasar Uff Ni de coña Ni de coña Vale La pluma es que apurarlo un poco más A ver Ahí Vale Vale Ostias 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 Vale 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 Esa segunda parte Es súper rápida y difícil A ver cómo tenemos los reflejos Vamos Let's go Ah el puto viento tío El puto viento Vale hay algo abajo No sé qué era Pero había algo abajo Ah fuck Había otro camino O había que ir por abajo Obligatoriamente Claro Ahora no lo sé Ah tío Esa estrella de ahí Es súper estrecha Cuesta un montón pasar Vale Esa es la buena Esa es la buena Hay que ir agresivos Esa es la buena Vale Ostias Ostias tío Cómo cambia eso Macho Voy un poco tarde Vale Llega Llega Vale Vale Wow Wow Vale Ah tío me ha pasado Vale Voy muy tarde de hecho Ahora Uff No me ha dado milagro Vale hay otra pluma ahí Ah y llego a darse ahora Y lo consigo tío Llega a chear Y lo consigo Vale Esta primera parte Hay que tenerla automatizada Gente Ah tío Es que van rapidísimos Bueno que si te vas matando Siempre la primera parte Al final Nunca acabas avanzando Vale No sé qué Vale Tengo una idea nueva Tengo una idea nueva Para esa parte Tan rápido Ah me caí A ver Uff A ver Ahora Hago así Y voy más despacito Vale Es que tienes que pensar En milésimas de segundos Tienes que pensar En milésimas Literalmente Tío Claro por abajo Es más seguro Porque no hay estrellas Pero te quedas sin fuerza Te quedas sin fuella No sé Uff No sé si llego He cambiado el timing Un poco No hay que ir más No se ha apurado Así Esa es la perfecta Esta es la perfecta Vale 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 Va Vuelto pronto Pero bueno Vale es como más Como ta ta Así No demasiado pronto Otra vez Vale ta ta Así Muy tarda ahora No está mal No está mal No está mal del todo Pero hola Pero hola Hola tío No sé No sé cómo hacer esa parte No me da Tiempo tío Hola Vale vale Esa parte está guapísima Es chunguísima Muelles Muelles arriba Y a la derecha Vale Vale podemos resetar el salto Pero hay estrellas Y también podemos Avanzar Claro Bueno Ahí sale imposible A ver Vale Vale Voy a intentar llegar otra vez A los muelles Porque Vale Si paso muy apurado A la primera La segunda la tengo que hacer Por donde iba No cambiar De dirección Pues si cambia ya Las estrellas se mueven Y te pillan No Veo que ya se parece Porque ya son Pero No llego ahí Ah tío Al principio No puedo morir Pues se mueve al principio Ya está repitiendo Todo el mismo Todo el rato Va A ver Me puedo enganchar Tío Me voy a haber enganchado Si la heo antes Tío Me engancho Al menos al lado Sabes Cuando te enganches al lado Ya la puedo subir después Vamos 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 Uah Como cuesta esto tío Puto viento de los huevos A ver Engáchate No tío Es que el viento es brutal El viento es brutal Tío Wow Joder O sea Te deja parado Rafa Queda ahí para abajo Ahora Vamos Buah Me tendría que haber quedado abajo Supongo Joder Ah tío Quiero llegar a los muelles Pero engancharme bien Ah estoy haciendo gilipones No Porque está ahora Esa estrella en otra posición Vino a entender Ahora Buah tío Me estaba empujando el viento Para la izquierda un montón Uh voy un poco tarde Uh vale A ver ahora Vale 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 Vamos Es que tío Putas estrellas esas Voy a esperar un poco Ahora Voy Es un poco frustrante a veces Pero bueno Lo que tiene Nunca lo rendiríamos Otra vez para abajo Es mejor Supongo que es abajo Arriba abajo Es que ahora voy a cambiar de tiempo Vale 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 No me jodas loco Vale Vale Vamos tío Vale 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 Tengo que Tengo que dachear contra el muelle Para que me impulse más Creo Vale Pero mejor Mejor No voy ahí He dicho Venga voy a ir por el otro lado Y aún así me he pillado Vale bien Ahí tenía que haber dacheo un pelín antes Pero está bien Está bien Vamos Ojalá Vale Oh Muy pronto ahora Ahora me he precipitado Y antes lo he hecho mutado ¿Ves? Y es cuestión de Milisegundos tío A ver mili no pero Centésimas si puede ser ¿Veis? Es que es La diferencia es Nada tío Ah tío Antes había pillado el timing Súper bien De la De la De esto del muelle Y ahora lo voy a matar O la mente Oh fuck Bueno compas Me han dicho de jugar al LOL Ya nos vemos en otro momento Chao Venga Lucio Gracias por pasarte Y gracias por decirme Que se veía mal el juego Porque si no hubiera sido me creada Estar así todo el rato Que vaya bien el LOL Y yo la mente Estamos aquí sufriendo con Celeste Así que Un stream muy random De estos de No me veáis ¿Sabes? Porque va a ser esto Morir, morir y morir Guau tío Ah bueno Si me queréis ver morir Pues ya sabéis Vale mejor acortar esa esquina Guau Ahí me he pasado demasiado Vale Fuck tío Vale así mucho mejor Así mucho mejor Perfecto A ver ahora Es que voy todo el rato A máxima velocidad Y Se me olvida que no tengo que ir todo el rato A máxima velocidad Pero ¿Qué hago gente? Me gusta la velocidad Vale Vale Este nivel no es tan difícil Pero bueno Uff No voy a llegar a otra No hay goya O sea He cogido la pluma Como En plan Casi al límite Y el juego ha hecho Que Celeste volviese a estar En forma humana Celeste no Madeline Y me ha empujado Para atrás del viento Y eso me ha hecho perder Un montón de De momentum No te voy tío Es mejor dachear Porque reseteas la dirección Ahí no resetea la dirección He seguido en forma de pluma Y ha hecho Venga hasta luego ¿Qué estoy haciendo tío? Ah va Concentración Ahí está Vale No sé si me he ralentizado Un poquito Por no haber cogido la pluma del medio Puede ser eh Me ha dado esa sensación en el mando Vale Puede que no Tengo que ir por arriba Tengo que ir por arriba Porque En el caso de que caiga Al menos la puedo seguir cogiendo Mientras que si voy por abajo Ya cae con el vacío Ah quedarme por abajo tío Entonces mejor ir por encima ¿Qué pasa? Que si la La estrellita va también por encima Pues me mata Obviamente Entonces Ah tío He perdido mucho tiempo Buah tío ¿Dónde voy al techo loco? Espérate Va Uff Uff Vale vale No llega ahí Esa Esa hay que apurar la mazo Esa es la más arriesgada Pues como estás ahí En el límite Entre tocar la estrellita Y no llegar a la pluma Joder Estoy súper desconcentrado Es como que lo que está pasando En la pantalla En mi cerebro No va a sincronizar Ah quizás eso sea mejor Pero claro Si hago ese giro Ahí para evitar la muerte Pierdo mucho ¿Qué hago tío? Se ve jodido de todas formas A ver Estoy En En nivel secreto Que desbloqueas Cuando desbloqueas Todos los niveles secretos ¿Vale? Esto es ya No sé cómo coge eso Pero lo coge O sea Esto es ya el late game Esto es ya el último nivel del juego No del juego ordinario Bueno el juego ordinario Me lo pasé hace ya 20 años ¿Sabes? Y es facilísimo Esto ya es como El nivel secreto Para speedrunners Megapro del juego Pues eso es esto Entonces Obviamente Vale es por arriba Tío hay que ir por arriba Aquí ya te meten mecánicas En plan súper avanzadas De todo Una locura Esto es una locura Como para mí Que no me podía pasar El segundo nivel Del juego que necesitas No pero yo creo Esto es mucho más difícil Mucho mucho Vale A ver ahora Tío ¿Qué hago ahí? ¿Juego? A ver en verdad Sé lo que tengo que hacer No ir a máxima velocidad Y pararme Y pasar por la estrella Pero No tío He pasado A ver Eso hubiera sido lo óptimo Pero Es súper arreglado Vale Vale a ver Ahí tenía que abrir por Tenía que abrir por abajo Ah tío Este nivel no es tan difícil Pero como estoy aquí Haciendo gilipollas Pues What? Bueno he perdido He perdido de vista El personaje en medio segundo No sabía dónde estaba Creo que voy a volver a la antigua estrategia Grabarlo Y A ver porque me apetecía Estribar un poquito Pero esto es lamentable No porque hago eso Estoy jugando ya a la desesperada Eso no es bueno En este juego Menos aún Este juego es precisión 100% Es que no Mi cerebro no computa El hecho de que puedo ir despacio Eso para mí no es una opción Yo puedo hacer así Ir despacito Pero mi cerebro Tiene que ir rápido Pero muchas veces ayuda Ir más despacio Para no chocarte Tengo armas de speedrunner Gente que le hago No lo he dicho Digo Si me paso hoy dos pantallas Mañana me paso otras dos Algún día me lo pasaré Digo yo Yo es que creo que Si voy por abajo Para esquivar la estrella Y daseo en plan El diagonal para arriba Yo creo que no llego la pluma Creo Entonces Por eso no lo estoy haciendo A ver Si ahora vuelvo abajo Me mata De puta coño ¿Sabes? ¿Qué haces? A ver Al principio es fácil Quiero llegar a los Quiero llegar a los muelles otra vez Tío Ya tengo aquí atascada Ahora tío Con esta mierda Sin llegar a los muelles tío Ahora tío Voy por arriba Y esto Porque claro Después de los muelles A lo mejor queda Medio nivel Y estoy aquí haciendo los gilipollos Entonces mínimo Llegar hasta allí Tío Ah tío Si llego ahí recto Y para arriba un poquito Llego fácil Vale Esto lo tengo ya hecho Tío Tengo ya hecho Lo tapa Bum Muerto Tío Mira que antes Hacía eso fácil Sin pensar Ahora le estoy dando Demasiadas vueltas Y me matan más Por repensarlo tanto Un poquito más para arriba Tío Esa estrella de ahí Es la muerte Quizás cambie todo el timing De todo para pasar por esa estrella A ver Vezo una cosa aquí Vale ¡Fuck! Tío Y ahora me pillo por arriba ¿En serio? Estaba cambiando el timing A ver Voy a intentar otra vez ¿Cuál es el mejor momento Para Aquí Ahí Ahí coño Vamos Llega tío Llega esa Uy voy mal Voy mal Voy mal Uf Vale Había empezado mal Pero bueno Vale Vale Hay que esperar un poco más Prefiero ir por debajo A ver Uf Casi muero ahí Así 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 Me gusta Así Así me gusta Uf Vale Vale Pero estamos mejorando un poquito Estoy puliendo una zona Que ya no debería estar puliendo Pero Vale Vale Bien Bien Agárrate Vale Llega 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 Estaba ahí Tío Va Lo tengo Lo tengo Estaba ahí Era el último dash Era el último dash Tío Qué pena Va Va Lo tengo Ese último ahí con las tres estrellas rodeando eso es una putada ¿Verdad? Pero Va 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 Lo tengo Lo tengo Es fácil En verdad Joder Tío Tres veces sería para coger esa En serio Joder Tío Que me paso Voy un poco tarde Voy un poco tarde A ver A ver Vale Llegaré aquí No Vale A ver Madeline Vamos Vamos Joder I didn't ask for your help I know But come on Madeline Think this is true What's your endgame here All that matters is finding Granny Then maybe I can bring her home Even if the whole universe is against me Hmm Aren't you worried about getting lots of here I'll figure out Hmm Look Madeline We are in space chasing a mysterious bird None of this is real You're dreaming She's gone It's time to wake up now But if we could wake up We'll never see Granny again I can't believe you want her to disappear forever You're always so selfish Hmm First of all It's a bird We don't know That it's her And second of all We need to take a step back here No You need to take a step back I'm doing this Without you And don't let you hold me back Granny needs me Okay Good luck No Oh Wow Come on They were They were being so like Friends to each other Okay Next part Oh 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 shit Oh Fuck Okay I see That's cool Oh My God Okay This is cool Dance 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 Okay Let's try to make it to the green or blue block But after that Do you Wait, what? I see Fuck Fuck, man Fuck Fuck, man Fuck, man Too quick now ok, no tengo idea ok y esta chungis o 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 así es mejor vale 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 no me tengo que enganchar el rosa dos veces vale tío vale 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 creo que se puede creo es que voy muy justo para eso ahora ahora sí se puede vale hola dramas que tal tío ahhh esto es sufrimiento y muerte que lo sepas oh tío cuántas muertes llevo me he enganchado tío fuck pues estándar todos mis streams son sufrimiento y muerte realmente vamos sal tío verde sal jajaja vale no muy pronto intenté jugarlo y fue caos y desesperación pues si vieran lo que yo llevo tío tío porque jajaja hasta donde llegaste dramas dime que te vas a estar menos en el juego base tío porque me voy volando para allá porque el juego base es muy fácil porque ah vale 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 espera un momento espera 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 a ver pum 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 salto cojo este baja pum pum espera espera cojo este bajo para allá bajo este cojo el azul ostias ostias vale bajo derecha subo bajo derecha subo me he hecho y tengo que saltar antes de que se encienda la rosa de los pinchos soy muy torpa así que se me hizo bola y lo dejé y ahí sigue ocupando espacio pues yo te recomiendo que te pases al menos el juego base tío es facilito y es muy chula la historia vale el timing del final es brutal a ver si me sale osea solo me tiene que salir una vez pero claro hay muy pronto salta ya veré la primera es un jugazo pero claro luego están ya los niveles de masocas estos osea si a ti te ha parecido locura no has visto nada que lo sepas si el osea ya te digo que el juego se pone el doble de dificil y luego se pone 5 veces mas dificil vale bum 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 aaaah lo tenia casi ahí vale vale lo tenia casi eh es el el sonido gente la musiquita ah el ritmo el ritmo aquí hay que seguirlo ta 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 ah me queda bien fuck no no ya te digo que pero por eso te digo que la campaña es relativamente facil por eso que echandolo un poquito de esfuerzo no tío veis esa puta mierda es por culpa de mi joystick que esta un pelin desentrado veis otra vez que coraje tío joder tío y ahora me paso para allá por lo menos estoy llegando siempre al siguiente punto aquí que me gusta que me gusta llegar eh y yo el día que tenga dinero tío y me compre el mando del equipo bueno el oficial digamos se me van a acabar todas estas putas mierdas oe no le quiero echar la culpa a mi mando de que estoy muriendo pero realmente me esta matando mi mando tío ahí no me voy a llegar uff justisimo ah tío ya ir muy pronto hola porque esta un pelin un pelin eh descentrado vale y si guardia el joystick y con que se mueva el personaje un milimetro para el lado ya mueres literal o sea que uff voy un poco tarde veis me cago en su puta madre loco no ya muy pronto ahí ahí no he seguido no he seguido el timing de la música y me he matado voy otra vez para la derecha creo que un fan de no? a ver chit 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 vale 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 otra vez tío es que lo voy a dejar creo gente porque me esta poniendo eso del puto negro tal como pronto fuck tío osea porque son espacios super ah hay muy pronto a ver ahí me ha ido yo mal el tema son espacios super estrechos y aunque te mueva eso para el lado un poquito ya te va el carajo no tío porque no ha llegado me quedo ahí viendo las nubes vale ostia que puta la tiene los pinchos esos no te mando no pasa nada a ver me pasa ya dos pantallas no sé cuántas queda pero imagínate que me quedan 20 y Y ahora me quedan 18, ya estoy contento Muy pronto ahí, vale, ha sido muy pronto, entiendo El timing del muelle Hay que medirlo mejor Tío Uy, he saltado un poco tarde Uy, voy a llegar justísimo, vale Y ahora me mata eso Tío, lo he tenido antes casi hecho ya, y me he matado al final Por gilipollas Lo sé que lo puedo hacer Solo me tiene que salir una vez Voy un poco tarde Vale, es mejor ir tarde, porque si voy demasiado pronto El muelle me mata con los pinchos, claro Ah, y ahora voy muy tarde y se me va la plataforma Vale, entonces ni muy tarde ni muy pronto El momento es justo, gente Que no es eso Hostia, es que son literalmente Centésimas de segundo, tío Literalmente, tío Se me ha ido muy para la derecha Voy a... Vamos, tío Ah, he hecho el más... El dash más... Ahí La verdad es que para el... Para el pago de Twitch no me ha quedado poquito Pero claro Vale, 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 vale Espera, 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 espera Me estás diciendo Wait, what? Ah, espera, espera, tío No puede ser O sea, la última que me engancho yo Es la verde De la derecha abajo Ah, y puedo saltar al azul Sin tener que moverme, ¿no? O me matan los pinchos esos, tío Porque, porque, porque Si me matan los pinchos Significa que tengo que Hacer saltar Izquierda Y al momento derecha En ese juego Lo cual es Locura, ¿no? Y también significa que No me va a dar tiempo A llegar a la plataforma azul Del muelle De la derecha Y saltar rápido Antes de que Se pongan los pinchos rosas Porque si se ponen los pinchos rosas La plataforma del muelle azul Ya se desaparece Entonces Es imposible Hay que saltar antes de que aparezca Hostias, pero No lo veo, ¿eh? Tío No lo veo, ¿eh? Tiene que ser Que se pueda saltar Sin que te den los pinchos, tío Pues si no, imposible Ahí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Let's go! ¡Let's go! A tope, gente Siguiente pantalla ¡Joder! A ver ¿Cómo es esta? Vale, aquí son tres colores Vale, se enciende Azul Salto Paso Morado Lo cogemos Del morado Paso al siguiente morado Vuelvo al amarillo Y paso por encima Vale, pero hay que coger las bolitas Hay que coger las cositas azules esas Que dan vuelta Vale, creo que lo tengo Más o menos La teoría A ver ahora cómo sale la práctica Vale Vale Vale, vale Es así Es así Vale, vale ¿Dónde va, niña? Vale Y cómo Bueno, ya hemos cogido una Ya con eso me alegro Ahora ¿Cómo hago? Para llegar a la amarilla Tío No lo sé ¿Ves? La segunda parte No sé cómo hacerla Vale Ya sé cómo hacerla ¿Hola? Vale Uf Vale, vale Progresando Progresando Vale Fallo error Fallo error Uf Aquí me tira un poco tarde Vale, hay que esperar un poquito Chan, chan, chan Chan, chan Vale Vamos Vamos Let's go Gente Vale Esta no es muy difícil Hostias A ver esto Buah, tío Pero esto ¿Qué es, loco? ¿Hola? Uf A ver, gente Lo primero A ver Lo guapo de este juego Es que Lo primero de todo Tienes que averiguar Cómo se hace Y luego Tienes que hacerlo Entonces Simplemente el hecho De resolver el puzzle De que todo encaje Es ya chunguísimo ¿Vale? Eso ya es chunguísimo ¿Vale? Pero luego hacerlo Es aún más chungo Entonces como Jódete A ver Vamos a ver Chan, chan, chan Vale Me tengo que tirar Como al medio Y que aparezca Justo Cuando me tenga Que colgar Así Lo voy a intentar Para que se enseñe Chan, chan, chan No, niña Es que puto yo Este macho A ver Chan Así Y ahora Como llego Uf Ah, vale Espera, espera, espera Tengo una idea Vale, tengo una idea Es que necesito Hacer el Super Dash Pero el Super Dash Llevo sin hacerlo Cinco meses, ¿sabes? Gente, entonces Tengo que Vale, Super Dash Aquí ya está O sea, tengo que llegar Vale, vale Tengo una idea No, tío Es que el Super Dash Aquí Uf Vale, ahí lo había hecho, tío Vale, vale, vale Así, así Vale La primera parte la tengo Más o menos Vale Hago Super Dash Me quedo con el Dash Me juego en la pared Subo un poquito Antes de que se aparezca Y luego uso el Dash en el aire Y cojo el Rosita Dale, cogemos el Rosita Vale Lo siguiente ya no sé cómo se hace Pero bueno No, vale Ya no llego Aquí si tuviera un Dash Saltaba ahí y llegaría No Necesito hacer el Super Dash Es que es más Así No, así tampoco es Como se hacía, tío Es que Es que aquí no tengo sitio A practicarlo, tío La puta Vale Vale, vale Tengo otra idea Hacerlo más al borde Fuck No, fuck Vale No, así tampoco es Joder Es que lo quiero apurar mucho Al borde Pero claro No Ya no llego Lo quiero apurar mucho Al borde Para llegar Lo más distante posible Pero no Es que no me sale O sea Quizás se ha subido aquí arriba No Tampoco Tiene que ser Así, tío Así Espero que me lo resete Vale Estoy platicando Eso es muy tarde Eso es muy tarde Eso es muy tarde Vale Esa, esa Esa sí Me tiene que resetear el Dash No sé bueno Me lo está reseteando No sé Voy a probar saltando No Es que antes me ha salido Pero solo me ha salido una vez Así, tío Así Esa es Esa es Ahora me tiene que salir Cuando el tiempo Ojo No Hostia, tío ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago ahí, tío? Esto es de coña, tío No También hay otra opción Que es No Es igual Es así, tío Pero No llego a la pared Vale Más o menos le estoy cogiendo el tranquillo otra vez Ah, he saltado pronto Hostia, pero la parte del bloque rosa No tengo ni idea cómo se hace ¿Qué hago? ¿Me quedo en el aire o paso rápido, tío? Mira, ahí me ha salido El Super Dash Pero Me fuerza Me fuerza Es que, a ver, realmente no me esfuerzo porque llegaría de sobra, pero La... El subconsciente me dice que lo haga, tío ¿Ves? Ahora ¿Y ahora qué hago, tío? Me engancho a la pared Vale, más o menos Tengo la idea, pero No No Joder Vale Vale, ahí, perfecto Vale, me quiero enganchar ahí Subir un poco Y quizás llegar a coger el siguiente Pero... Vale Así es mejor, ¿eh? Joder, no me sale, tío Joder Lo he hecho muy pronto Joder, tío Ahí, perfecto Uf Me precipito Pero es que me tengo que precipitar, ¿no? Tío, bueno, me sale el Super Dash otra vez Ahí Y yo, tío A ver, tengo una idea Me había salido, pero Pensaba que no me había salido Así que me había vuelto Ya lo he hecho muy pronto, tío O sea, tienes que hacerlo Y justo aparecer en el huequecito Del bloque azul Ahí tienes que aparecer Que aparece justo para colgarte Un poco de coña Ahí Gua, tío Un momento Un momento Total, total Cojo esto Paso Y cuando paso ¿Cuál es la mejor mecánica del juego Para quedarte el mayor tiempo posible en el aire? Vale, vale, vale Vale Entre el primer Dash Y el segundo Dash Tengo que flotar un poquito Creo Mmm, lo he apurado mucho Lo que es Vale, el Super Dash me sale ya mucho mejor que antes Ah, tío Bueno, bueno Otra idea Otra idea Y si me quedo aquí así ¿Reparece esto? No, vale Ese no reaparece Vale, entonces hay que seguir Vale Tien, 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 tien Joder El timing, tío ¿Vamos? ¡Ay! Vale, primera vez que nos colgamos ahí Primera vez que nos colgamos ahí Vale, me cuelgo ahí Hostia, esto es una locura, eh Gente, lo que me queda, eh Vale Wow, vale Esto es una locura, eh La segunda parte es chunguísima, tío Mucho más chunga que la otra, claro Ah, fuck Muy tarde Y ahora muy pronto Es que tienes que hacerlo perfecto, tío Ah, vale, vale Hemos llegado más lejos que nunca Vale Vale Y ahí hay que quedarse como en el centro Con todos los pinchos enganchados Lo cual no es Ah, fuck No es nada fácil Mola, mola Joder, tío No llego Ahí hay que subir mucho más para arriba Si me quedo tan abajo Uy, ya no llego Si me quedo tan abajo Ya no llego al segundo A coger la bolita Ah, fuck Me he equivocado, tío Ah Muy tarde Guadies, es que Encima desaparece ahí Vale Guadies Chunguísima Va, please Aparece Ah, no llego ya No Es que lo tienes que hacer perfecto Tío, la cosa Vale Un momento Tanto, tanto, cojo esto Me engancho en el medio Pero cuando desaparezca Hostias Como subo la pared de la izquierda Para no chocarme con los pinchos, tío Hostia, es que creo que te tienes que guardar un dash, eh Chung Chung A ver, un momento El timing de izquierda con derecha A ver, cojo A ver, me engancho a la pared Salto Lo cojo Me meto dentro del cubo Y me agarro Quizás haya que salvarse Haya que guardarse un dash, eh Lo cual Uf, complica las cosas bastante, claro Joder, macho Ahora no me sale No me sale súper dash, ¿eh? Pua, no sale No sé si lo estoy haciendo muy pronto, muy tarde Ah, tío El timing del bloque ese no lo pillo El timing del bloque ese no lo pillo, eh Muy pronto, tío No me ha reseteado, tío No, seguro que hay una manera mejor de hacerla, pero no la veo No la veo Es una pena porque Un pronto está No, eso lo estoy haciendo, va seguro Estoy haciendo muy tarde ahora Sal, tío Es que mira que Mira que apuro, eh Mira que apuro, tío Pues ni así Joder ¿Cómo lo he hecho antes? Nada, tío No me ha reseteado Podría A ver, voy a hacer una cosa Lo puedo hacer así, ¿crees? No, sale muy pronto Vale, me tengo que esperar una vuelta Y no me lo da, tío Creo que lo estoy haciendo bien, pero Ahora Creo que es diagonal, tío Creo que no es Vale Buah, muy pronto Tiene muy tarde ese Nada, me he parado Claro, bueno Si lo intento dar antes Pues parado Para mí ¿Cómo lo he hecho antes, tío? Que No lo entiendo Me molaría tener un replay Para ver cómo lo he hecho Oh, es que no lo entiendo Ya no me lo da, tío Ahí podría haber llegado Pero era para nada Pues al siguiente ya no iba a llegar Quizás Quizás Llegué con el doble dash Al siguiente Al reseteo What the fuck No creo, pero Está muy lejos Puede que sí, eh Se loge con el bloc ese ahí Me jode la vida, tío No me la da Ah, no he llegado de esta manera Ah, sufrimiento mortal No, ni de coña Pero ahora sí llego Buah, tío Vale, la teoría que quería probar Está No se puede hacer No te puedes quedar con un dash Tienes que usar los dos Pero claro, si usas los dos ¿Cómo hacen la otra, tío? No sé Joder, ahora no me sale Estoy pensando más en la otra parte Que en esta ya Ah, tío Quizás me deba de quedar dentro Claro Buah, tío Vale Y si hago A ver, déjame una cosa Eh, pum, pum Me quedo ahí Cojo esto Y ahora cuando coja esto Pum Buah, tío No lo veo No veo cómo hacer esa parte Vamos, voy a intentarlo Muy pronto Joder, tío Vamos No, no voy a dar a la derecha A ver, se puede Joder, tío No entiendo Como hay veces Que gano tanto tiempo en el aire Y otras Nada Uff Llevo a estar un poquito Más arriba ahí Lo hago, eh Ah, tío Sal, please Con un dash, eh Uy, mutada No, ya, cago He cogido el dash O sea, no he daseado Y luego Cuando he querido dasear Ya, la mutada Buah, tío Vale Tengo una idea Pero Es que Lo tienes que hacer rapidísimo Entonces, claro Mucho tiempo Me he quedado ahí Vale Tengo una Creo que se hace Cómo hacer esto mejor Vale Me he quedado Para Vale, mucho mejor así Bueno, me gusta Me gusta el tiempo muerto Eso que estoy haciendo ahí Ay, no he llegado Claro, al hacer el tiempo muerto Estoy haciendo ahí como Eso en el aire Fuck Vale Vale Hostia Flipante, tío Va No No Buah Ese había sido Ese había sido Mi mejor intento Ah, mierda Vale Más rápido Vale Uff No Ahí ya no lo he conseguido Vale Joder No Es que ahí tienes que matar tiempo En el primer bloque tienes que matar tiempo Y no es nada fácil, claro Ojo, casi Si me engancho ahí lo hago, tío Pero estoy todo rato Intentando engancharme Y no me sale Jaja Vale Muy pronto Te he cagado Es que no sé cómo hacer la segunda parte A ver si Sigo sincera para hacerla Vale Aunque esta parte ya se me está dando bastante mejor que antes No, perfecto Pero Vale La primera parte la tengo que hacer ya siempre Mmm Mmm Uff Mmm Estoy intentando llegar todo rato con un tal de sobra Y quizás no haga falta ese tal de sobra Y Me está matando Por eso Joder Si Si Va, tío No es tan difícil esta pantalla No No he matado suficiente tiempo Hola Ah, vale, vale, vale Si estoy yo dentro del bloque No aparece el bloque Y me he quedado como Hola, me va a salir el rosa Pues estaba yo dentro Entendo A ver, voy a pegar Vale Ya estoy bloqueado Ya no estoy Que me salgan las cosas solas ¿Ves? Ya no me está saliendo esto Ah, tío No te aguardas ¿Qué hago ahí? Va a explotar, eh No te aguardas Hostia, tío A ver, yo llego aquí Cojo esto Daseo Una vez Mínimo Hago un pum Vale Y puedo O quedarme en el rosa Tengo una idea nueva Tengo una idea nueva A ver Ah, vale Vale Es que no da tiempo, eh No, vale Joder No tengo el dash Tío, como me está costando tanto esta pantalla Muy pronto No tengo el dash Fuck, tío Quiero llegar otra vez a la otra parte Muy tarde Estoy flipando, tío Me voy a quedar ahí medio Sin dash Y nada, ¿sabes? Bueno, medio por la A ver A ver si me ha salido Uf, casi No tengo dash No No, tío Tengo un poco tarde Si me meto No aparece el bloque Entonces Vale, carajo Vale Muy pronto Ya me va a faltar Vale Vale Es que yo creo que Tengo que llegar al bloque De rosa De los pinchos Estando dentro Con un dash Y eso Es chulo Ah, tío Desaparece Guadío No sé si se puede No sé si se puede Yo creo que Haciéndolo de manera Óptima Si se puede Pero, claro De manera óptima No me está saliendo No me está saliendo De nada No me está saliendo No me está saliendo Ahora va Vale Entiendo Lo tengo que apurar Al máximo Con lo que estoy viendo Si apuro A ver Si apuro Está al máximo Salto Y lo pillo Puede que llegue por arriba No tengo dash No Ahí no ha apurado No sé por qué Pensaba que sí Es así, tío Pero falta un poquito Realmente no sé si es así Vale Y si No sé Es que Me da a mí Que voy a llegar ahí A hacerlo bien Sin un dash Que necesito Y va a ser para esas Guay, va a tus Iba súper tarde No estoy escuchando la música De ahí, ¿no? No tengo dash Vale Vale No, no estoy Ya estoy Ay, me he preguntado Ahí lo estaba haciendo bien Pero Lo dicho Si hay sin un dash No sé qué hacer Casi, ¿eh? Casi Es que me tengo que agarrar Me tengo que agarrar esa pared Pero sin que me mate el pinche de abajo Bueno Buah, es que no me da tiempo, tío Uf, otra vez casi, tío Lo tengo justísimo ahí Ahora Ay, me mata, tío Vale, vale Se puede hacer Comprobado, ¿eh? Vale Entonces estoy En la pared de dentro Con un dash, ¿eh? Salto al azul Me quedo en el azul Espero a que vuelva a salir el rosa Salto al rosa Y salto por encima Con el último dash Y llego Ya está, tío Ah, tío, lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Vamos a hacerlo Vale, vale Motivación No tengo el dash Pero ya Con saber que se puede hacer eso Ah, tío Va, en serio Mmm Qué poquito Vale, vale Muy pronto Ah, muy mal Puede que se No creo que se pueda No creo que se pueda Sin el dash No puede saltar por encima De esos pinchos Ay, tío Lo tenía ahí casi No tengo el dash Esa ha sido Esa ha sido, ¿eh? Lo estoy rozando Lo estoy rozando, tío No tengo el dash Se llama muy pronto Muy pronto Uff 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 Va, 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 va Es que encima Te tenéis que Ah, ya Te tenéis que enganchar Un poquito abajo Para cuando salte A la pared azul No chocarte, ¿sabes? Joder, ya no me sale esto Ah, tío, que lo tengo ¿Por qué no me ha dado el dash Hola Vamos Vamos Lo he hecho, tío Va, tío A ver esto, ¿qué es ahora? Y te cambia el ritmo Ahora saldo Pum Para quedar al medio Dale, me tengo que ir Al amarillo Vale Más o menos lo estoy viendo Vale Vale, vale, vale A ver, voy a Hacer esto Vale Me tengo que dar con un dash En el amarillo Al menos Al menos con uno Joder Vale, vale, vale Joder, tío No me va a mola Que te den tan poco tiempo Para llegar ahí Vale Vale Y si Me puedo en 0k, ¿eh? Me puedo en 0k, ¿eh? No Hostia, es que Tienes que tener El timing perfecto, ¿eh? Tien, tien, tian, 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 tian A ver, vamos a devolver y empezamos aquí Y si yo sigo aquí ¡Guau! Vale, vale ¡Uh! ¡Qué guapo esto, tío! ¿What? ¡Uh! Vale Creo que Vale Mmm Hostias Si no das, ¿eh? Me mato Vale Eso es todo, también bien, tío Pero ¿Cómo hago tiempo? Espera Ah Espera, espera, espera No me jodas que va a ser así, tío Hostia puta Loco Vale, pero El de El de la izquierda No sé cómo cogerlo ¿Vale? No, así no puede ser Así no puede ser Ojo Vale Lo tenía casi ella, ¿eh? Eso estaba hecho He hecho un dash que no era para el lado que no era, así que ¿Dónde estoy, tío? Ah, me he perdido Es donde no quería No, no quería ir para la derecha Vale Tengo que apuntar para abajo ¡Vamos! Increíble, tío Este juego está guapísimo Vale Vale, super dash al azul Te quedas en el azul Otro super dash al azul Con reseteo Y dash hacia arriba Salta por encima de los pinchos Maniobras ahí en el aire A la primera Como la anterior No, a ver, estos me han costado menos Es que No sé, tío Es como un poco Tú sabes cómo se hace Pero hay veces que te sale bien En el intento 10 Y otra que te sale bien En el intento 100 Es que es como Aún sabiendo cómo lo tienes que hacer Pero claro Hostia Este Es muy, muy Este es muy difícil, ¿eh? Vale Este nivel es muy difícil Este yo creo que ya va a ser el último de esta parte Y Este nivel es Este nivel es El triple de difícil Que el primero que estaba atascado, por ejemplo Porque este requiere Dos super dash Con dos saltos hacia arriba de pared Que son difíciles de hacer Sincronizados con un muelle Y Paredes súper pequeñitas Claro, y ahí tienes un doble dash Y tienes que pasar por lo azul Pasar por lo azul Y coger el muelle azul Antes de que aparezcan los pinchos azules Hostia Este Pantalla es Chunguísima Pa Ta Ta Pa Tan 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 No Vale, hay que hacer el super dash Pero llegando hasta allí, tío Está lejísimo, ¿eh? Tan 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 Vale, otro super dash ahí reseteando Uf, muy tarde Es que hay que hacerlo rapidísimo, tío ¡Uh! Vale No, tío Lo he hecho bien, pero Ah, no me ha salido el reseteo Ahí sí, tío Esto es una locura, ¿eh? Vale, vale Lo he hecho bien, pero No me agarro la pared Ah, no me ha dado tiempo No No, ya lo veo No he reseteado el segundo dash Vale, voy a esperar un ciclo más ¿Vale? Vale, me tengo que esperar un poquito más ahí, quizás No, ya lo veo No he reseteado el segundo dash Otra vez Y ahora es muy tarde, tío No entiendo el timing este Otra vez, tío Vale, menos quiero pasar esa parte Vale Mmm, casi Vale, eso sí Ya me llego Lo he reseteado el salto ¡Ah! Ya, estoy muy tarde Voy a volver Vale, me he hecho algo ahí ¡Uy! Nada, estoy muerto Tiene que ser dos super dashes Con reseteo los dos ¡Fuck! Es que el... De verdad lo estoy haciendo un poco Lo estoy haciendo mecánicamente mal Porque ese segundo dash que hago en el aire Para llegar al azul No lo tengo que hacer Lo hago como para asegurar Pero mecánicamente está mal hecho, digamos ¿Veis? Debería poder llegar a la plataforma Ya me llego Bueno, quizás Sí, de momento Estoy colgado ahí, ¿eh? En el rosa ¡Pum! Y salto No, aparece el amarillo Vale No, no es así No he reseteado, tío ¿Por qué? Lo estoy haciendo bien ¿Otra vez? No me lo está... Quizás tengo que saltar un poco más alto Sí, es un poco más alto Es un poco más alto Vale, vale No, voy a esperar un ciclo más Y ahora lo hago muy alto Es así, tío Pero lo hago muy cerca del suelo Entonces me dice el juego No, no te lo voy a dar Vale, hay que... El dash que estaba haciendo Lo estaba haciendo bien Joder Otra vez Ahora sí lo había hecho bien Esa era perfecta Pero no me he colgado Ahí está ¡Hostias! 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 ¿Qué hago ahí? Vale, vale, vale Tengo una idea Tengo una idea Si me cuelgo el del rosa Por la derecha Por la derecha El bloque amarillo no aparece Entonces me puedo esperar a esto Y ahora salto a la azul Y ahora salto a la azul Vamos a estar ahí con el muelle Vale, vale, vale Creo que es una buena idea esa Pero claro, tengo que saltar a la derecha del... Ah, fuck Del bloque rosa Vale, a ver si me da tiempo Joder, no me sale ni el puto dash No me sale nada No, no me da tiempo Es que la parte Al principio es chumísimo Ah, no ¡Uh! Vale, vale Entonces ya mi idea se va al carajo Hostia, no sé, tío No sé cómo llegar al muelle Que es el... Que es literalmente la primera parte del nivel Hostia, ahí casi llego ¡Uh! ¿Puede que? En plan espirrana, tío No No Así no es Hostia, puta, tío Tiene que ser durante la caída El tiempo lo tengo que ganar durante la caída, creo yo Hostia, pero es que no llego, ¿eh? Mmm Joder, que chungo es esta pantalla, tío No tengo dash Y luego lo que viene, ¿sabes? Esto es chunguísimo, ¿eh? No tengo Esta va a ser difícil, gente Pero bueno Nunca se abandona Me voy a esperar un ciclo más Ay, casi Y si me intento por abajo, tío Y si me cuelgo el amarillo por abajo Que lo acabo de ver ahora Quizás Es así, ¿eh? Tengo cosas que no veo al principio Creo que te tenéis que colgar abajo, ¿eh? No es por encima Claro, claro Vale Lo que pasa es que Ah, mierda No estoy atento al tiempo Lo que pasa es que tengo que gastar el dash Joder, tío Joder, macho No, no llego Tío ¿En serio son así? Ah, cuántas muertes llevo ya, tío 500 Que a estas alturas El super dash Lo tienes que tener ya Super mega Interiorizado Y yo no lo tengo Entonces También es un poco El palo de haber jugado Es que me creo que va más rápido Es lo que va Y ahora voy a espacer Joder Joder Va, tío Quiero comenzar una vez Al menos para A live Uff No se puede Eso no se puede hacer Pero por arriba Tampoco me sale Entonces, ¿cómo lo hago? A ver, tío Vamos a pensar Estoy en la azul Hago un super dash Para la derecha Boom Llego a la rosa Con dash Tengo que llegar con dash La cosa es ¿Qué hago después? Cuando estoy ahí colgado ¿Cómo llego al muelle? Vale, vale Hostia, es más difícil Lo que creía Cuando esté colgado en el rosa Tengo que timear muy bien Muy bien Dejarme caer Y engancharme en el amarillo Sin usar el dash Cuando aparezca Me engancho Y cuando desaparezca Daseo Y llego al muelle Buah Chumbísimo, tío Vale Es así, es así Me voy a esperar un poco más Pero Eso es difícil, ¿eh? Esa es, gente Esa es Pero Sin matarme Es así, tío Vale Claro, y eso es la primera parte Del nivel Esa es la primera parte ¿Sabes? Luego vienen los chumbres Que todavía he llegado Joder, tío Estoy jugando fatal No estoy concentrado Mira Vale Un poquito más arriba tengo esta Para poder saltar por encima Los pinchos Vale Es la vez que más lejos he llegado No sé qué hacer después del muelle Realmente Engancharme en la pared rosa Y coger el doble dash Joder No reseteo el saldo, tío Muy pronto Buah, tío Tengo que hacerlo Vale Pero Me engancho Salto Dacheo Y luego Vale Tengo que hacer tiempo Tengo que hacer tiempo en el muelle En el muelle tengo que rebotar Y rebotar dos veces Tengo que rebotar dos veces en el muelle Vale Vale, vale Porque tengo que Tengo que esperar un ciclo Tío Ah, va, adiós ¿Qué? Ah, adiós Piense No, dale acá Uf, no llego Joder Me tienen que salir dos super dash seguidos Tío Lo cual para mí Con mi inconsistencia Como podéis estar no ver No es fácil No sé por qué me sale ahí Muy pronto, ¿no? Ah, no, mira Ah, tío Necesito Llegar al muelle Para probar la teoría Mmm, vamos No tengo salto Muy pronto, supongo No, tío No, tío Me he metido demasiado en el bloc Que no apareció El amarillo Es fácil De verdad, tío Vale Eso es lo más rápido Esa idea es buena Me tengo que esperar Esa es Ay Lo tenía que hacer Es que A ver, tío Un momento Pum 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 Coges el doble dash ¿Qué haces después del doble dash? Te vuelvas ahí Se puede, se puede Súper difícil Joder, muy pronto Joder, tío No ha llegado Joder Me tiene que salir el segundo Ahí No Lo quería hacer en diagonal Muy tarde Joder, tío Y se desaparece Vamos Tío Esa es la vez que me ha ido lejos ya Al menos cojo el doble dash A ver, una cosa Tum, tum Cojo el doble dash Me gacho ahí, tío ¿Qué hago? No sé Si me Me gustaría quedarme con los dos Pero quizás no se puede Quizás tengas que usar uno Para llegar al amarillo No creo, tío Yo creo que si usas uno para llegar al amarillo Te quedas después sin fuelle Para acabar Entonces No tengo el doble dash Va, tío Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Por qué no me está dando? Ahí, coño No llego, ves He usado uno Para Para quedarme en el amarillo Y si vuelvo al morado Y del morado salta el amarillo Como para hacer tiempo Voy a intentarlo Ah, tío Te voy a esperar un poco más Uf Puede ser, eh Puede ser Si no me he quedado dormido Eh, Jordan ¿Qué pasa, tío? Buah, tío No puedo Tengo que esperar otro ciclo Eh No, Diego, tío Oh No Esto ya es delirio Total, tío A ver, estoy acostumbrado Con este juego, realmente No ¿Cómo no he llegado? No, tío Oh Sufrimiento total Es que estoy Yo creo que si me paso esta pantalla Algo tiene que pasar Porque ya llevo mucho tiempo En esta sección No Estaba contando mal tiempo Estresado un poco Pero a ver Este juego es así Este huevo así Es la gracia Ahora sí Ahora sí Encontré Puta A ver, tío A ver Hay otra manera Un momento Un momento Salto Uh Pero escribiendo No, pero no da tiempo Salto rosa Cojo el de eso Y si da xeo Del tirón al muelle Y no espero el amarillo Quizás el amarillo Está como para bailarte ¿Sabes? En plan No lo creo Tiene pinta, eh Porque claro Los otros son pinches Simulación mental Pero claro Tienes que hacer Un montón de tiempo Al muelle Voy a intentarlo Voy a intentarlo una vez A ver si llego Ah, fuck Hombre Es que llegar hasta allí Ya puede ser mucho intento Entonces Podría perder Tiempo No, ya no llego Es que lo mínimo Es llegar allí Que ya lo mínimo Es chum Entonces Fuck Muy pronto Lancia viva, gente Lancia viva Te puede Fuck me, bro Dos Es que, tío Dos super dash Reseteando Con agar Es que si lo piensas Alfredo, tío A ver que este A esta altura Ya no me debería de costar tanto Porque si dice Acabo de empezar a jugar Pues dice, vale Pero si lo Pero de la otra manera Como llevo tantos meses En jugar Se nota, tío Posible no, eh Esto Ah, tío No me ha reseteado el salto Es que tienes que hacerlo Perfecto, tío No, ahora no me lo hago Me voy a hacer un ciclo más Tienes que saltar A ver Cuanto más lo piensas A veces peor, ¿sabes? Vale Ahí Vale, vale No, tío Puto Un puto pixel más a la derecha, tío Y no Eso ha sido Eso ha sido un reseteo El juego entero es así No Estoy en Tengo que darme prisa El juego El juego Un momento ¿Por qué? ¿Por qué, tío? Vale Tranquilidad A ver Estoy Lo he puesto en el título El juego tiene ocho capítulos Spoiler Luego cada capítulo Tiene el lado B Que eso no te lo dice el juego Tienes que descubrir un montón de secretos Y son Como los ocho capítulos del juego Pero mucho más difíciles Pero mucho es mucho Luego Si te pasas esos ochos Que me han gustado toda la vida En plan Sudo sangre, sudor y lágrimas Desbloqueas Un capítulo secreto Y el lado B secreto Y si te pasas eso Que otra vez te cuesta un montón más Desbloqueas el capítulo 9 Que es este Que esto ya es Locura en toda la Aquí ya te meten un montón de mecánicas Que no tienes que usar nunca En el juego base Por ejemplo El super dash El reseteo del dash El salto con pared Que es eso Un montón de mecánicas Que usan por ejemplo Los speedruns O eso Para Pasarte zonas y eso Que en el juego base En plan salta Te mueve Dasea Te lo pasan Pero esto es locura O lo hacemos pronto Y no te lo da O lo hacemos tarde Y no te lo da Lo tenéis que hacer justo Otra vez Vale, va Vamos a concentrar Hemos quedado que era Que me iban a saltar los pinchos ¿No? Y encima Yo he hecho malísimo Esto también es un factor A tener en cuenta Vale Oh my god Vale El escribiriento No ha salido Oh my fucking god Bro Es que tiene que pasar Un año Tiene que pasar Un año Para hacer eso No es así No es así Tiene que ser Me engancho al amarillo Y Timear super bien Los pinchos con el muelle Bueno me va a dar tiempo Porque si no Pero Pero Esa última parte Lo sé Quería resetear el muelle Tío Para que me des Para Para hacer tiempo Digamos Vale No, ahí lo he hecho mal yo A ver Siempre que me lo hago mal yo Obviamente Fuck tío Va ¿Qué hago aquí tío? Quizás Quizás sea así Creo que sea así Pero vaya tío Tienes que hacerlo al milímetro O sea Tienes que tener el tiempo Perfecto No me ha dado salto Otra vez no me la va A ver Si te sale Y me tío Qué bueno eso tío Ahora sí No me acuerdo qué hacer Ay Me he quedado bloqueado Se me había olvidado El siguiente paso tío Vale Joder Estoy más pensando En lo que viene después Que es lo que estoy haciendo ahora Entonces No me sabe lo que estoy haciendo ahora Obviamente Va Hay que ir En el presente gente Un poquito Pensando en el futuro Pero Ah tío Un poco Uff No Ah tío Me tiene que salir ya Uff No me da tiempo Tienes que ir Tienes que ir Ojo Ojo que sale así Hola Ostias El primero hay que resetarlos Pero el segundo No hay por qué No tiene por qué Joder tío No me sale ni una vez Qué triste tío Qué triste tío Va ¿Qué estoy haciendo tío? Hola Pua Ahí va folladísimo Ahí tú Y no Tío Quiero llegar otra vez A donde llegué antes Please Please No me da Es que lo estoy haciendo demasiado rápido Tengo que saltar A ver Así tampoco Lo hago demasiado cerca del suelo Uy ya no llego Tiene que ser como Tiene que ser como memoria muscular Como que te salga automático Ya no llego Que lo hayas hecho tantas veces Que ya no lo tengas que pensar Pero Obviamente No es mi caso Fuck tío Fuck La vez a que me salió eso No sé ni como lo hice Joder Molaría tío Tener un campo de entrenamiento De super dash Para poder practicarlo todo el rato Sin que te mataran Joder tío Que no me sale ni Sin recetada Ni sin recetada No tío Vale No llego Me trobeo wey Otra Es que soy filo Ya macho No hay otra tío Hola Uy casi llego Vale tío Porque no me sale nunca más Ese saldo No lo entiendo Como que llego Muy pronto Al muelle Vale Es así Tengo que esperar aquí un poco más Pum 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 Vale pero mucho mejor Que me duermo tío Joder Joder Ahora lo estoy haciendo muy rápido No lo entiendo tío Estoy A ver gente Pilla el tiempo El ritmo Pum 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 Vale Hay que pillar el ritmo gente Tuf 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 Uy ya no llego Lo he intentado Pero vamos Oh Afa Vale Yo lo tenía ahí ya hecho tío Lo tenía hecho ahí tío Vamos Ah va 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 Lo tengo lo tengo va Se puede Ah lo tengo das Vale Va va Por favor salte No se como me salió Eso como me salió Es que me El Ahí me acelero tío En este Cuando va a desaparecer el amarillo Me Me acelero Llevo el timing de De otra cosa tío Adelante Suerte Muchas gracias tío Vamos a ver que la tope Ah fuck Tío va Esa es tío Esa era Ya me dio Ah me he ido Mucho para la derecha No Lo tenía ahí bien Lo tenía ahí bien Tío Uf ya no llego No Voy a que esperar Ah Dios Tío Vamos 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 Gente Vaya nivel Chungo Tío Joder Más de esto Tío Buah Cambia el tiempo A ver Vale Super dash Con dash Cojo el reseteo Y llego hasta allí Pero no se que después Así que Vale 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 Primera parte Está el pájaro ahí Pero Vale Super dash Super dash con pájaro Chung 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 Casi lo tenía ahí Vale vale Está guapo este nivel Está muy guapo este nivel Vale No es muy difícil Vamos 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 gente Vamos tío Vamos Estamos progresando Vale tío Me está agostando Me alegro Me alegro Chung chung Finalmente Ahora ¿Dónde está la grana? Oh no ¿Estás bien? Oh pobre pajarito I'm sorry I didn't mean to hurt you Wait Please Don't leave At least Tell me You're part of Running right If you had to go Then Take me with you Madeline Stop You can't go With her Shut up You couldn't Force me To give up On the mountain And you can Force me To give up On granny Go Away Madeline Is sad For No Madeline Is sad For Madeline Madeline It's not worth it Dying For a birth Even if It's like Granny Or whatever You keep Going with your life I'm not forcing you I'm asking you I miss granny too She meant a lot To both of us Then why is it so easy For you to leave her behind It's not easy Maybe I push us To get over it Too quickly But this isn't This isn't healthy Either I just want us To survive this I know she's gone And this is just a dream And this is just a dream Catching this bird Won't bring her back Wow Oh I'm so sorry Madeline Let's wake up And we'll face this together No Not yet I want to see To set things Right first What do you mean? The bird is trapped here Because of me We need to help it Escape before we leave Granny wouldn't want it To be stuck like this You're right Let's do it But as soon as we're done We need to wake up This place is so weird I want to go home Okay So Ahora toca Liberar al pájaro Este, ¿no? O sea, que esta será La última parte, ya Oh, nice Hey New music Espero que no sea muy difícil, tío Aunque No me lo creo ni yo, por favor Oh, fuck Vale Te volvemos a tener las medusas Fuck No me acuerdo muy bien Como era esta mecánica, pero A ver Doble das Fua, tío Ya empezamos Vamos, empezamos Bueno, yo encima Oh, no Ah, vale Tiene que pasar por encima de eso Vale, vale Vale, vale, vale O sea, subo La tiro Paso yo Y la vuelvo a coger Vale Y ahora Vale, vale, vale Vale, vale, vale Estamos liberando al pajarito Uh, que se cae todo esto, tío Pájaro, cógeme Vale, primera pantalla superada Qué guapo Qué guapo está esto, tío Qué guapo, tío Qué guapo Está esto, tío Vamos, vamos Vamos, vamos Seguimos Oh, 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 oh Oh, my Vale, vale Qué guapo, tío Es increíble este juego, macho Ah, mierda He gastado un salto No sé si No O sea, esta parte es chunga Claro, tengo que cogerlo Con el Con el dash Para subirla Vale, vale, vale Ah, fuck Pero como Como lo hago De izquierda a derecha Vale No sé, tío Buah, esta parte es chunga, eh Ha empezado facilito Y ha dicho Un carajo para ti Me va el carajo Fuah Es que creo que lo estoy haciendo mal No es así Así, sí Así, sí, niño No te mueras ahora Qué guapo, tío Hey, Doc ¿Qué se ha pasado, tío? Yo te digo Que si no he jugado a este juego No voy a hacer stream, tío En serio Esto es súper spoiler Me acuerdo Lo tengo puesto en el título De stream y todo Buah, ya empezamos Ya empezamos Con las locuras máximas, loco Vale, dash Explotar Vale 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 ¿Y ahora? ¿Y hola? No sabía que estabas pasando desde el este Ya te lo has pasado Pero tú te has pasado El juego base, ¿no? Todo esto no lo has visto seguro Ni de coña A ver ¿O te lo has pasado todo? Lo dudo Vale ¿Y aquí? Boom Vale ¿Esto también? ¿En serio? ¿Te has pasado el capítulo 9? No me lo creo A ver Tú eres un pro No me extrañaría Pero Vale, vale, vale ¡Hola! Vale, vale ¡Hostia! Vale Buah Qué guapo, tío No, mierda No le he dado al... No le he dado al... Mi cabeza va más rápido Que mi hermano Fuck Ya sabía yo Que no te lo has pasado Ahora aún Vale Tengo que concentrar un poco A ver Boom 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 Fuck Me he muerto en el último Ah, mierda ¡Oh! ¡Eh! ¡Salvada! Salvada guapa, ¿no? What the fuck A ver, ahora Bup 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 Muy pronto, tío El juego base solo Ya me ha parecido suficiente El juego base solo Es Una puta mierda A ver Como modo historia Está guapo, ¿no? Pero Como reto No O sea Esto es Literalmente Diez veces más difícil Que el juego base Pero Literal, ¿eh? O sea El juego base es Nada Vale Es en diagonal, tío Es en diagonal O sea, tío Va Lo tienes Lo tienes A ver A ver A ver Bum 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 Hostia 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 Me he confiado Me he confiado Pensaba que no había pinchado Ahí tú A ver La primera vez que te ponen pincho En el En la mierda esa De la electricidad Entonces Pero ¿Por qué? No No, pues yo A ver Si te quieres No sé A mí es que este juego Me gustó tanto Que dije Va Lo voy a hacer todo Y va Es que el contenido extra Es El triple Que A ver Aquí Cuidadito ahora Porque What Creo que la he cagado ya He desperdiciado Un dash Si quieres Claro Entonces Es Mucho más contenido Y mucho más difícil Es como si No sé Juegas a Dark Souls Te pasas Tres bosses Y dices Ya me he pasado los juegos ¿Sabes? Carajo Te has pasado un carajo Pero claro Está hecho A ver El modo historia Está hecho Para el que quiere Disfrutar de la historia Obviamente Va tío A ver No puedes perder Un dash Campeón Aquí no puedes perder Ese Pero Ya lo he perdido otra vez Bueno Y si me engancho al pájaro Y me lo da No Estoy al final Ya casi Tío No sé cómo hacer No sé cómo hacer El primer hit Hostia Dios Súper estrecho Esa parte Y encima Te dan el doble dash Pero te lo dan Súper tarde Entonces Tienes que venir de abajo A ver Ahí No me jodas Tío Es que Qué bueno Me lo ha reseteado Pero me ha tirado Por la derecha No sé si Si hubiese reaccionado rápido Me hubiese dejado darle Pero no llegaba Vale de coña Igualmente Hostia Pues no sé cómo hacer El Adiós No estoy pensando Atención Quizá me tenga que guardar Un dash En algún sitio Que lo estoy gastando No sé A ver Todo lo que estoy haciendo Hasta aquí está bien Hasta aquí está bien La cosa es Este doble dash No No llego No llego No lo he intentado guardar Y nada Entonces tiene que ser El dash De reseteo Del pájaro Ese es el que Tienes que usar Lo he intentado antes Pero no me ha salido Así que A ver Boom Boom Es que no llega Tío No lo entiendo Había intentado Hacer otra cosa No Estaba espomeando Para la izquierda Y ya pasaba eso A ver Joder Tío Ah no Es tan difícil Esta parte Uf Ahí casi la cago A ver Tío Ahora Ahora Joder Pero No Y para una vez que lo consigo Me quedo ahí Me mata What the fuck Hostia No sé ni cómo lo he hecho Realmente No sé ni cómo lo he hecho Tío Uf No lo entiendo Tío Porque a veces El pájaro Me deja de puta madre Y otras veces Me vende ¿Sabes? No sé si es que Yo me estoy Tirando mal O es que Me tengo que esperar A que él me deje Me suelte La verdad es que Voy a esperar A ver Voy a esperar que me suelte Porque La otra vez creo que Ahora sí Vale Y ahora Ahora coño No era tan difícil Más medusas tío Bueno Bueno O sea Hola Ah Espera 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 Tengo una idea Ah fuck Vale ¿Puedo resetear esta sala? ¿No? No Hola ¿Juego? Vale A ver Vale Así pero con super dash No tío No puedo cogerlo así Ahora Ahora Vamos 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 Mierda Ojo 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 Ok Ok Que guapo Tío Fuck Que guapo Tío Hostias Va Me da igual Me da igual Desperdicio de la edad Porque me dan otro Entonces Locura máxima Loco Uh Let's go Va tío Dime que se acaba esto Ya por favor Oh fuck Hostia que se caen las piedras Ok 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 gente Vale entonces voy a hacer un super dash Pero este super dash Es yolísimo ¿No? Me cago en la puta Hola Vale Vale Super yolo dash Me cago en la puta Loco ¿Qué hago ahí tío? O sea tengo que llegar Vale Y el timer encima No me lo ha reseteado Muy muy tarde Vale Voy a hacerlo mejor Cuando va para arriba No No Me lo tiene que resetear Si no No cuenta No Ah Tío Es que de normal A ver Si me pongo en el borde Y salto a la piedra Intento Quizás Quizás Pero el otro El otro está más guapo Así que lo voy a hacer guapo Hay que hacerlo guay gente Guay Tiene pinta de que estos Encima sigue por allí Por la derecha O sea Uff Mira Me la había dado tío Vale vale Más rápido Más rápido Vale vale Es mejor ir del tirón tío Vale Y si la segunda Me tiro para abajo No Porque ya está muy abajo Vale Vale Oh Así Y Hola Y ahí Hola Fuck ¿Qué hago con el otro tío? Vale Vale Llego No Wow 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 ¿Habéis visto lo que viene allí? Me cago en la puta Que guapada tío Hola ¿Qué? ¿Qué? Que locura tío Hola ¿Qué hago allí tío? Fuck Tengo que hacer tiempo Buah Este martes Vale Vale El timer que llevo ahora Mucho mejor Me he quedado El tiempo muerto ese que se hace ahí Es súper importante Lo malo es pasar por aquí tío Vale Así así Ahora A ver Ahora me tiene que dar Sube Ah tío Tiene que ser cuando esté en la derecha Pero no le pillo el timing Bien A ver Ahora sí ¿No? No Vale Me tengo que quedar encima de esa roca un ratito más Como medio segundo Más o menos Como en esta Más o menos así No tío Siempre me pilla en la izquierda O quizás voy follado Lo voy a intentar hacer rápido Si me está pillando el tiempo a contrapié Pues lo intento Y ralentizando no sale Pues lo acelero No De ninguna manera Doble dash Doble dash Voy a probar el doble dash A ver Doble dash Sí No Bueno No pasa nada creo A ver Vale Le tengo que dar por la derecha No me matarán los pinchos esto ¿No? Espera Espera A ver Vale Vale Tenía miedo ahí de no llegar Tío Joder Hola tío ¿Raparece? Sí Vale Qué locura Vale Vale Qué locura De guapada Tío Vaya locura De mapa esta Tío Boom 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 Ah Puta El muelle Para la derecha Lo he hecho en diagonal No he hecho en diagonal A la derecha es puro Puro derecha Ah No llego allí Ah Y se cae el muelle Vale 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 No Ah No quería explotar ese pez Vale 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 No me jodas Me cago en su puta madre Estoy atroleada Chaval Qué guapo Eso es para atrolear Tío Qué guapo La verdad está chulo Qué bueno tío Me encanta este juego Hostia No tío Esto no Please Fuck Buah Vale Esto no Tío Vamos Ah Fuck Vale Ya pasó por ahí Bueno y encima Tienes que Claro Tienes que saltar Cuando llegas al final Oh Oh Pero esto qué es Tío Esto qué locura Es loco Oh Shit Uh Uh No llego ya Tío Me ha vendido el pájaro Me pregunto si La fuerza con la que llegas al pájaro Influye en donde Te manda él Espera 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 Aquí es mejor hacer esto Claro Vale Es mejor Que no te tire el pájaro El pájaro te tira a la muerte El cabrón Ah What Hola Isa Estoy Esto es locura No Es para arriba Tío No para la derecha Quiero saltar al final No me deja saltar Ríe Ríe Presiono el botón Muy pronto Ahí A ver Para arriba Para la derecha Salta Salta Buah tío Tienes que ser Tienes que Tienes que pensar Súper rápido Cosa que yo no hago bien Vale Ahí me he flipado Tampoco te tiré Para atrás Porque Si no Ya no llega Qué locura Tío Ah no Estaba Estaba leyendo Chat Fuck No girepollas A ver Tío Joder tío Para llevarse el juego Tanto tiempo Y Que no estoy Mecánicamente Avispado A ver Realmente Los primeros niveles Me han costado tela Pero a ver Estos también Realmente son más fáciles ¿Cuánto tiempo llevo de stream? ¿Tres horas llevo de stream? ¿De stream? ¿Qué digas? Pues yo llevo 20 minutos En mi cabeza A ver 20 minutos no Pero este juego Se me pasa volando Tío A ver Pájaro Medusa Salto Impulso A ver Oh Llega Llega Hostia Puta Vale Y si hago Super dash Con reseteo No No A ver Ah ya Lo he hecho mal Ojo No A ver Llega 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 Pasa Oh Tengo que coger Ese doble Ese doble Vale Vale Está que te cagaste Tío 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 Por si alguien se quiere pasar Pero vamos Estoy muriendo Y muriendo Y muriendo Vamos lo que estáis viendo Esto es más aburrido Que A ver Yo me lo estoy pasando Muy guay Porque He seguido todo el juego Y se Y No sé Te impacta más ¿No? ¿Y este de maso? No me sale coger otra vez Esto Porque no sé Ahora A ver ¿Y si hago así? ¿Y si no salto en el muelle? Uh Voy bajísimo Voy bajísimo Y no he cogido Y no he cogido Eso Ah fuck Lo hago muy pronto Creo que tengo que esperar un poco Ahora A ver ¿Vale? Vale Hostia Es que Claro Si te impulsa Pero te pilla La de eso Pues te vas al carajo Uff ¡No! Mira tío Ya estaba ahí Vale Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Me morí Esta 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 es la buena Esta es la buena Vamos 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 Ah fuck Necesito ese doble dash Por si las cosas van mal Vale A ver Ahora si Me voy a esperar un poquito Aquí Sube 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 Let's go Madapakas Madeline Eres La mejor No me jodas Tío Fuck Estos niveles los odio Vale Entonces Tengo que hacer Que eso no me mate Fuck Tío No me deja What Espera 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 Amigo Mío Ah Vale Me va a matar esto Hostia puta Hostia puta Chaval ¿Estáis viendo esto gente? Me voy a cansar Y no llego Pero Vale El 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 pájaro Está allí Pero Como Ah Que lo empuja Para No sé A ver Así 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 Oh my Yo lo que viene allí Lo que viene allí Hola ¿Habéis visto lo que viene después? Madre mía Pero ¿Hola? ¿Hola? Vale Vale Tengo que Resetear esto Tengo que coger otra vez esto Subirme por aquí Hostia tío Hostia tío Vaya locura De nivel Vaya locura Tío Es que es increíble A ver Vamos 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 Estaba el pájaro ahí Tío Estaba el pájaro ahí Tío Que fácil Hostia puta ¿Estás viendo esto? ¿Estás viendo esto? Loco Súbete 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 Vamos Hola Hola No Pero que no se ha acabado Necesito La mirilla tío Para ver que viene después Y poder calcular No sé por qué no te la dan aquí Con los cabrones Normalmente en niveles tan largos Te suelen dar el catalejo ese Para poder calcular Pero aquí no te lo dan Va tío A ver Aquí Tengo que No No Es que no sé si lo puedo hacer sin dasear Porque el pájaro me tira bendísimo ¿Sabes? A ver La parte esta ya me sale medio que Lo cual viene bien A ver Me tiras Vale Me puedo colgar aquí Aquí me puedo quedar a pensar ¿Qué pasa? Que si yo salto para la derecha Y daseo La plata Ah, pero Me puedo enganchar en la de la derecha Va a bajar Y la otra va a subir Parece que estoy drogado En esta parte tengo que Boom Muerto A ver Voy a intentar Creo que sé cómo se hace Pero no sé si puedo Entonces Oh Vale Y ahora ¿Cómo llego hasta allá arriba? Con un dash Ni de coña Llego hasta allí Y si hago No, no se puede hacer eso Es que no llego allí Con un dash Ni de coña ¿Cómo lo hago? No sé qué hacer ahí Todo hasta ahí está bien Todo esto está ya hecho Ya más o menos me sale medio que No sé cómo me sale Si me muere A ver Ahora No me he colgado en el pájaro A ver Uf Cójate en el pájaro Vale Ahora Aquí Vale En mi estado natural No llego, tío ¿Cómo puede ser? ¡Ah! Espera, 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 espera Vale, vale Ahora Pero Vale ¡Vamos! Oye, este juego Loco No, tío No, no Los bloques estos No, tío Fuck A ver Hola, hola Oh 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 Ja 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 Este juego no se acaba Tú no lo sabes bien Tú no lo sabes bien Entonces Tú Eso No sé Hazme caso ¿Qué hago aquí para aguantar una más? Vale, vale A ver Tengo una idea Tengo que medir bien el dashes Así Ah Ahí He fallado al último Vale Vamos Boom 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 Ostia, pero Vale Y si hago A ver, un momento Es que no sé si se En el muelle Se puede hacer El salto de pared A ver, un momento No lo sé Nunca lo he probado No, no se puede A ver, espérate Lo voy a intentar otra vez No sé si lo he hecho mal Mmm Creo que no Quizás sí, ¿eh? Eso Se ha parecido Es que no sé, tío ¿Cómo hago tiempo muerto Para subir al de arriba? ¡Hostias! Hostia, si me juego así, tío A ver Bueno, y si voy todo el rato Con este No, necesito el de abajo Pero claro No sé cuándo necesito El de abajo Esa es la cuestión Vale, y si ahora Ahora mejor, ¿no? Claro ¡Claro! ¡Claro! ¡Ah, tío! Mira, es súper estrecho Eso, tío What the fuck Vale Mucho mejor así, claro Van más parejos Voy rebotando Por la vida Tramposo Pero no hay boxeos Me cago en tu ironía A ver Ahora hacemos tiempo Cogemos esto ¡Ah! Muy tarde Pensaba que tendría que hacer tiempo Para No chocarme Pero Me ha pillado por otro Vale, vale A ver Me tiro ¡Guau, tío! Es que el timing Es Jodidísimo ¡Fuck! No pasa si la ¡Fuck! No me sale el puto Ahí ¡No! ¡No! ¡No te vayas sin mí! ¡Ja, ja, ja! A ver Joder Voy a concentrarme Tien gente Vale Ahora No, vale Están viniendo muy lejos Y el El muelle De abajo Ha desaparecido Quizás no llegue hasta ahí Quizás el muelle De abajo No llegue hasta ahí Pero bueno Esta primera parte La tenemos ya bien Lo que pasa es que ahora Tengo que hacer tiempo A que llegue El siguiente Vale Manquísimo Pero malo Pero malísimo Loco ¿Cómo me matan ahí Si eso es lo más fácil? Madre mía A ver Me tengo que guardar un DAS Después del segundo rebote Aquí Ahí Ahí está Ah, ya no llego Qué mal, tío Lo estaba haciendo antes mejor, tío No sé lo que estoy haciendo ahora Esta no Es tan difícil Dejarte caer ahí Ya está, tío Ah, mierda Uf Es mejor así Es mejor así Pero la he cagado En el último DAS Pero es mejor Porque me da más tiempo A que llegue el muelle De arriba Entonces Ah, ya lo he hecho mal Uf Vale Boom Boom Me voy ya Me voy ya No llego, no llego No llego, tío Tengo que hacer uno más O colgarme Por detrás Pero yo creo que no Tengo que hacer un salto más Con ese muelle No Uf, casi la cago Y me matan Los rayos de los huevos Me cago en la puta A ver, es que ese hueco Es súper estrecho realmente Me voy demasiado rápido A ver, uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y ahora Y saltamos Y la Cagado Y la cago O sea Con los Guau, tío Con los dos dash Es que le tengo que dar No le he dado ni una de las dos veces Y le tengo que dar dos veces ¿Vale? Guau Iba mal ahí el timing Le tengo que dar Al interruptor ese de la electricidad Dos veces Y no le he dado ni una Voy mal, tío Es que lo estoy haciendo mal Lo estoy pensando Va Vale Vale, así muy bien Voy muy bien Voy muy bien A ver, tío ¿En serio, tío? A ver, un momento El... El... Vale Vale El muelle con el que vengo de arriba Tengo que seguir con él No me tengo que pasar al siguiente Y con ese dash Tengo que darle una vez al interruptor Vale, vale Es así Porque si lo gasto ese Ya luego no tengo dos Uf, voy mal, eh Voy muy mal Aquí No sé si voy a llegar aquí Vale Entonces, aquí Voy a seguir con este No me da... No me da, tío ¿Cómo puedo pasar por ahí? Me cuelgo por detrás del muelle ¿Puede ser? ¿Me cuelgo por detrás del muelle? Ah, lo he hecho mal Vale Me voy a colgar detrás del muelle A ver si me sale Vale Voy medio que No sé yo, eh Me he bloqueado No sabía qué hacer Ah, tío Que estoy ya casi al final Es que lo huelo ya, tío Esto tiene que ser ya El final, final ¿Qué hago aquí? A ver ¿Cómo puedo mantenerme aquí? Rebotando No lo sé, tío No veo la manera Me molaría tener un... Catalejo de esos, tío Un mirador Porque me ayuda mucho a pensar Cómo hacerlo No Ah, he saltado un diagonal Me la cago Va, tío Vale, vale Hemos hecho tiempo ahí A ver Pum 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 ¡Pum! ¡Pum! ¡Vamos! 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 El sentimiento de este jugador Cuando superan los mapas Es increíble El sentimiento de este jugador 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 Combina todos los jugador El sentimiento de este 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 jugador Dile adiós El sentimiento de este jugador 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 El sentimiento de este jugador